Quiero ser Señor amante Y como el mar de las manos del alfarero Que toma mi vida hasta de nuevo Yo quiero ser Señor amante Y como el mar de las manos del alfarero Que toma mi vida hasta de nuevo Yo quiero ser Señor amante Y como el mar de las manos del alfarero